Desde el vientre de mi mamá fui tejiendo sueños, fui poniendo alma al sonido de los cueros y mamé de la tierra su sabia y su esencia y volé los aires de mi estirpe santiagueña y en danza, en danza con el viento mis pies al repique juegan Soy un niño, un sentimiento que en malambo se suelta Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Complas maduradas vengo a entregarte Llévalas contigo que es el vivir De un caminador que tan solo espera amarte Música 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 Vuelan palomas vuelan Morenas a mi alma Y es un coyullar que se enciende en mi Cuando por tus ojos huye la calma Déjame que cante que vuelve en miel por tu corazón Para amarte santiagueña Música 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música